Chichek Chichek, ¿te encuentras ahí? Chichek ¿Zuna? Sí, traje tus ropas. Mira, las limpié muy bien. ¿Las planché? Huélelas. Gracias, eres muy amable. Huele bien, gracias. Con esa cosa... ¿Puedes hablar con otra gente así como lo haces por teléfono? Sí, claro. Ella es Ulia, mi amiga de la facultad. Me estaba preguntando algo de las clases. Bien. Estás estudiando entonces. ¿Deseas algo? ¿Quieres té? No, gracias. Chichek, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Estoy aquí, tuve algo que hacer. Pon las salsas en pequeños frascos y los pepinillos en la bodega. Sí, señora. No dejes las tapas abiertas. Sobra mal olor. Llévalos ahora mismo. Se está sintiendo el olor. Pero las tapas están cerradas. No me contestes. Jamás lo hagas. ¿Qué ocurre, Zona? La computadora de Chichek estaba abierta. ¿Y eso qué? Estaba conversando con un hombre. Lo vi por la pantalla. ¿Cómo? Se estaban viendo el uno al otro. La cámara del hombre estaba encendida. ¿El hombre estaba viendo a Chichek mientras hablaba? Sí, la cámara de Chichek estaba encendida también. Veía todo. Su habitación, sus ropas, todo a la vista. Violó su privacidad de esposa. ¡Gracias! ¡Adiós! La cámara de la cámara. ¡Gracias! Gracias por ver el video.